La imagen enviada por un video aficionado en la que se veía como una empresa transporta y desembarca dos vehículos en el puerto de Caleta de Cebo en La Graciosa continúa destapando una vieja polémica. Desde el grupo de gobierno en el Ayuntamiento de Teguises ha querido evitar el enfrentamiento con otras instituciones, especialmente con el Cabildo de Lanzarote y Matiza, que este problema lo han heredado de grupos anteriores. Es cierto que nosotros nos encontramos en esta situación, tanto nosotros como el presidente del Cabildo, y lo que se está intentando es regular esa situación a través del PRU. El PRU se está modificando, que espero que en breve se haya una realidad y el PRU nos va a ayudar a la hora del control del tema de los coches. Repito, no es una cuestión de que ya no es culpa ahora de la competencia de unos de otros, sino intentar buscar una solución consensuada con los gracioseros. Yo sé que no va a ser una solución fácil, pero algún día habrá que tomarla y espero que sea lo antes posible. Jiménez ya lo dice, habrá que buscar un consenso con los gracioseros, que consideran tener los mismos derechos para tener vehículos que el resto de la población lanzaroteña.